Mientras continúe agudizándose la pugna en la cúpula del PLC, esa organización política sigue quedando fuera de ser la opción electoral en los comicios del 2021, señala el analista Eliseo Núñez. Y no puedes tomar ni a Arnoldo ni a María Fernanda porque ellos no son confiables para la oposición. Entonces pone a todos los grupos opositores en un problema debido a que no pueden contar con una casilla adicional y va reduciendo el espacio hacia el PRD y C por L. Por otro lado, la desaforación de María Fernanda Flores evidenció acuerdos entre la facción del PLC de María Aideozuna y el FSLN. El Frente lo que está haciendo es manipular una litis. Esto lo que hizo fue meter a todo el partido en una manga y una manga sin salida. Entonces el Frente ahora va a comenzar a jugar a quien más le convenga. Lo mejor que pudiesen hacer Aide y Miguel es arreglarse por cuenta propia, retirar la litis y rezar porque no queda otra para que no aparezca alguien más metiendo una litis nueva y volviendo al PLC a manos del Frente Sandinista. Mi consejo para Aide y para Miguel es que se arreglen, que terminen con la litis de una sola vez y entonces esto obligaría al Frente a apoyar a Alemán, pero ya el juego sería mucho más definitorio que el que se tiene actualmente.